La Bando, es que tú también estás participando. Bueno, os voy a hacer una preguntilla. ¿Cómo lo estáis pasando vosotros? ¿Los militares bien? ¿Habéis matado ya muchos zombies? Sí. ¿Alguno, verdad? Alguno que hay, sí. Eso está bien. Bueno, voy a ver si van a participantes también para preguntarles. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, vamos a ver si vemos a más participantes. Y les preguntamos a ver cómo se lo están pasando. Y bueno, chicos, deciros que un like, un like ayuda mucho. Un like ayuda muchísimo a los youtubers. Yo acabo de empezar y bueno, es de lógica que no tenga tantos apoyos como yo creía que iba a tener.